Este mañana en la plaza del mercado Algo parecido al rastro del medievo Charlatanes que hablan y pierdes tu cartera Y el de la estampita entra en escena El teatro y la comedia han llegado Y en medio de la plaza han instalado Poned atención lo que os voy a decir Escuchadme bien Poned atención lo que os voy a contar Y pagadme bien Mente agudizada por estómago vacío Universidad rápida y docente Algunos comen con cubierto plateado Y otros la basura que tira la gente Esto es el teatro de la suerte Como el que compra en el mercado Del medievo hoy no es diferente Los ladrones al descuido y los guardias a cazar Los ladrones al descuido y los guardias a cazar Poned atención lo que os voy a decir Escuchadme bien Poned atención lo que os voy a contar Y pagadme bien He 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 Sonido de la suerte Sonido de la suerte Escuchadme bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!